Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Shelby GT500CR y como dice el título aquí, un Ford Mustang bañado en fibra de carbono bueno, sus creadores aseguran que se está ante el Shelby Mustang con licencia oficial más liviano y resistente del planeta y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, siempre que se habla de la compañía Classic Recreation y de su trabajo y de su equipo de trabajo lo hacen de unos apasionados de los más culcar americanos en general y también en particular del Ford Mustang encargado de reproducir algunos icónicos automóviles con la licencia oficial de Shelby y de la propia firma automotriz del Ovalo Azul su último trabajo irá un paso más allá porque se acaba de asociar con una firma especializada en la producción de fibra de carbono bueno, tal como tal el Shelby GT500CR que se tiene en las imágenes justo a esta misma información será un modelo muy especial que contará con una carrocería única fabricada en este ligero material el cual cuenta con especificaciones del sector aeroespacial y su elaboración es obra de Speedcore Performance Group bueno, la entidad con sede en Wisconsin va a trabajar codo a codo con CR para dar vida al que aseguran es el Shelby Mustang con licencia oficial más resistente y ligero del mundo bueno, el programa parte de una iniciativa de Classic Recreation como dice aquí, para construir la próxima generación de vehículos modernos de alto rendimiento con un icónico estilo clásico americano la base del proyecto será un Ford Mustang original de 1967 o de 1968 con un chasis de acero tradicional al que se acopla una serie de paneles fibra de carbono totalmente nuevos cuyo diseño parte de un modelo digital 3D producido a partir del escaneo del vehículo y cobra forma gracias a los enormes autoclaves que curan el producto bueno, debajo de la novedosa y ligera carrocería de estilo clásico descansa un automóvil moderno de grandes prestaciones se dice esto porque el GT500R está disponible con varias mecánicas que van desde un bloque Ford Coyote tipo V8 de 5 litros con una potencia de 490 caballos hasta otro de 7 litros que tiene una potencia de 900 CV construido a mano con un sobrealimentador ProCharger todos los Shelby GT500R vienen de serie con una transmisión manual de 5 marchas marca Tremec y una línea escape de acero inoxidable maña Flow bueno, junto a estos poderosos profulsores aparece un sistema de dirección optimizado suspensión independiente en ambos ejes barras estabilizadoras sobredimensionadas frenos firmados por Wildwood y unas llantas forjadas American Racing así como unos neumáticos Michelin de altas prestaciones no obstante, para aquellos que buscan un rendimiento aún mayor CR pone a su disposición el paquete Pro Touring Track compuesto por una suspensión mejorada llantas y neumáticos más anchos y unos discos de freno más grandes con pinzas de 6 pistones y por si esto fuera menos el cliente podrá optar por diferentes transmisiones manuales o automáticas de 6 marchas así como un amplio abanico de tapicería para la parte interior y una extensa lista de colores para la exterior bueno, la compañía no reveló el precio de este proyecto pero sí ha confirmado que próximamente van a desarrollar un Shelby Cobra con este mismo proceso de producción y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao